El fiscal general del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, afirmó que durante su gestión ha recibido 29 carpetas de investigación respecto a trata de personas sobre las cuales se ha realizado un trabajo exhaustivo para lograr dar con él o los responsables de este delito. En ese sentido, señaló que en Oaxaca el combate a este mal se realiza con voluntad por parte de la Fiscalía. Hemos recibido en los últimos meses abiertos 29 carpetas de investigación en estos temas y aquí hemos contado, por supuesto, con la colaboración de las agencias de seguridad, de otras instituciones de procuración de justicia como la delegación de la PGR y juntos vamos a dar más golpes para combatir este terrible tragedio. Vasconcelos argumentó que en todos los casos de trata de personas, en cualquiera de sus modalidades, la consigna es iniciar las investigaciones, perseguir a los señalados y finalmente dar con su paradero. Hasta 2017, en la entidad se tenían registrados entre 55 y 90 casos de trata de personas, por lo que es probable que la cifra haya aumentado hasta estas fechas. Primero, que justo así como estamos aquí reunidos, se combate y se logra con acciones específicas la erradicación de fenómenos delictivos tan graves como la trata de personas. Justo con el compromiso entre instituciones, organizaciones sociales, medios de comunicación y personas que desinteresadamente, más que reconociendo el altísimo valor que tienen ciertas personas en condiciones de vulnerabilidad, tienen para ser protegidas, cuidadas y en su momento respaldadas por el Estado y por las organizaciones sociales. Por otra parte, pidió a todas las instancias de seguridad de la entidad su colaboración para trabajar de manera conjunta en la erradicación de este mal que aqueja a Oaxaca, en donde, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, al día desaparecen 2.3 personas en promedio en la entidad. Las instituciones públicas, o por lo menos algunas de las instituciones públicas, estamos tratando de cumplir con nuestras funciones de forma seria, responsable y dirigiendo nuestras funciones y nuestras actividades a la sociedad. Cabe señalar que el fiscal acudió como invitado especial a la cancelación de la estampilla postal Aquí Estoy, Día Mundial contra la Trata de Personas, que tras la colocación del sello especial se emitirá en las distintas oficinas del Servicio Postal Mexicano y Correos de México del Estado de Oaxaca. La fiscalía realiza actividades en todos los órdenes y cuando se trata de sancionar a responsables de delitos graves cometidos contra niños y contra mujeres especialmente, resulta nuestro ejercicio de nuestra acción penal sostenible permanentemente. Nosotros estamos francamente dirigiendo nuestras acciones al combate a la impunidad y todas las personas que hoy trabajan en la fiscalía saben que somos inflexibles ante violadores, ante abusadores sexuales, ante tratantes de personas. En eso la fiscalía no va a dar nunca una marcha atrás ni tampoco va a ser flexible en el ejercicio de la acción penal que tiene encomendada.